Es oficial, seguirá en la cárcel, lo acaba de notificar la Fiscalía de la Ciudad de México, ni Norma Piña podrá meter las manos. Vámonos amigos con el intro del video, regresamos con este videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, lo refunden en el bote, ni Norma Piña podrá salvarlo en esta ocasión. ¿Qué fue lo que pasó? Exfiscal de Morelos se queda en la prisión. La Fiscalía Capitalina señaló que Uriel Carmona se mantendrá recluido por el tercer proceso penal en su contra. Aquí está el tuit oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México. Dice acá, incumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona mencionada en este mensaje de acuerdo con la presunción de inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Y el tuit de la Fiscalía obtuvo de un juez de control de prisión preventiva para el titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio en su calidad de auxiliador ocurrido en agravio de una joven en octubre del 2022. Y aquí está un comunicado adjunto con una liga que, sin duda alguna, pues debe decir lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Durante la audiencia de complementación de orden de aprehensión, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso. No obstante, la defensa del imputado, oigan, solicitó a la autoridad judicial la duplicidad del término constitucional, la cual fue concedida bajo la medida cautelar referida en tanto se lleva a cabo la nueva audiencia. Cabe señalar que el servidor público fue aprendido en reclusión por agentes de la policía de investigación. O sea, que fue aprendido mientras estaba detenido. Valga la redundancia. Y vuelven aquí a repetir esto que, pues lo mencionaron aquí en el tuit, incumplimiento al establecido, bla, 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 ya lo leímos esa parte, pero, pues ahora sí, ni Norma Piña. Miren aquí, las noticias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimenta una tercera orden de aprehensión, ¿eh? Porque se escucha en medios de que lo van a dejar libre, que si no, que si esto y lo otro, pues se están dando varias órdenes de aprehensión contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Por lo que va a continuar preso en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Y aquí está la versión que saca la Fiscalía de lo que se está rumorando, porque ya saben cómo son los medios chayoteros, ya saben cómo es Ciro, cómo es López Dóriga, cómo es esta Uresti, en fin. Con relación a versiones periodísticas que señalan que el servidor público de Morelos, Uriel Carmona, quedará en inmediata libertad, la Fiscalía informa que dicha persona permanecerá interna, ya que la resolución judicial a la que se hace alusión en diversos medios fue dictada el pasado viernes y está relacionada al segundo proceso penal que se sigue en su contra. No obstante, ese mismo día se le cumplimentó una tercera orden de aprehensión y el sábado, en audiencia inicial, un juez de control le dictó la medida cautelar de la prisión preventiva. Con esto, pues como mencionan los medios, es falso, no es que vaya a quedar libre o al fin y al cabo hay jueces corruptos que pues sin duda alguna Norma Piña está buscando hasta la manera de ayudar a su amigo y lo dejan en libertad, pero de inmediato giran otra orden de aprehensión y así se lo están llevando. Esta es la tercera orden de aprehensión con lo cual, como lo dice acá, tercera orden de aprehensión contra el fiscal por lo que va a continuar preso en el penal. Pues ahí está, ¿no? Todo lo que menciona acá, lo mismo, exactamente lo mismo. Pero ya sabemos cómo se las juegan estos jueces y magistrados corruptos que por cierto, llama la atención, este es de otro servidor público, pero de Morelia al parecer. Miren, la fiscalía informa que en colaboración a la investigación realizada por esta institución, elementos del Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos y la Secretaría de Marina aprendieron a un servidor público de la fiscalía de Morelos por su posible participación en delito de feminicidio, por su calidad de auxiliador. En breve, más información. Lo mismo, ¿no? Relacionado con el fiscal Uriel Carmona. Ahí está el momento de la detención de este fiscal. Miren, inclusive aquí hay fotografías de cuando lo presentaron. La Secretaría de Marina. El servidor público fue aprendido en las mismas oficinas de la Fiscalía del Estado en apego a los protocolos de actuación policial con respeto a sus derechos humanos. Posteriormente fue llevado para su certificación médica para posteriormente ser entregado a detectives de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a fin de ser trasladado a la Ciudad de México y ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió en el reclusorio preventivo varonil Oriente. Derivado de las investigaciones ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se estableció que el servidor público posiblemente contribuyó a desacreditar la comisión de delito de feminicidio en agravio de una joven o sea, en contubernio con el fiscal de Morelos. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales a la persona mencionada en este comunicado de acuerdo con la presunción de inocencia se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. Lo mismo, ¿no? Ahí está. Bueno. esta persona no, no mencionan el nombre de por sí siempre por eso les ponen un abreviado su apellido pues como se presumen inocentes pues por eso no lo ponen completo, ¿no? De hecho aquí ya esta es una actualización porque este tiene fecha del 8 de septiembre este comunicado y este es del 10 de septiembre son igualitos, ¿no? pero el formato con relación a la presión de un servidor público de la Fiscalía de Morelos por la posible comisión de delito de feminicidio en su calidad de auxiliador se precisa la Fiscalía de Ciudad de México que el cumplimiento del mandamiento judicial se llevó a cabo en el marco de la ley y con pleno respeto a la autonomía de esa institución de procuración de justicia y aquí luego anterior de que la Fiscalía especializada en la investigación y delito de feminicidio de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género Atención a Víctimas solicitó por escrito la colaboración de la Secretaría de Marina para cumplimentar una orden de aprehensión y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos del Estado para brindar las facilidades necesarias para ejecutar el mandamiento judicial es importante señalar que luego de que fue asegurado y certificado médicamente esta persona porque ya de seguro estaba buscando la manera en cómo pues librarlo que se hizo mal el procedimiento de su detención para que lo dejen libre y no aquí están aclarando que el imputado fue trasladado después de que lo certificaron médicamente por los elementos aprehensores de la Ciudad de México para ser entregados a agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México quienes lo pusieron a disposición de un juez de control en sede en el Reclusorio Preventivo y bueno es necesario hacer hincapié en que los agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México no participaron en la detención del servidor público en el estado de Morelos porque pues sería otra jurisdicción y la persona asegurada fue entregada en esta ciudad con acta de entrega recepción a los elementos de Policía de Investigación a fin de ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió ya estaba diciendo que lo habían capturado policías de la Ciudad de México cuando pues realmente le compete a las policías de Morelos y entonces pues aquí quería decir que hay un mal procedimiento para que lo dejen libre por eso la Fiscalía expresa su absoluto respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la soberanía de esa entidad las acciones actuaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se han ajustado estrictamente a lo que establece nuestra Constitución y la ley además de ser revisadas por el Poder Judicial esta Fiscalía protege el orden constitucional y el Estado de Derecho respetando así de que policías de la Ciudad de México no fueron hasta Morelos a capturarlos sino que ahí se detuvo por policías de la Ciudad de Morelos lo entregaron en la Fiscalía o por agentes de la Fiscalía allá en la Ciudad de México cumplimentando así pues todo en orden ¿no? En fin pues ni Norma Piña va a poder meter las manos el Fiscal Uriel Carmona seguirá en la cárcel no queda libre pues qué bueno la verdad qué bueno porque pues sí se escucha de qué lo dejan libre que sale que esto y lo otro bueno nunca sale sino que le dan otra orden de aprehensión y esperemos que así siga realmente pues qué piensan al respecto deja tu comentario dale me gusta al video comparte en tus redes sociales suscríbete a este canal estadística política activa la campanita para que te den las notificaciones nos trae muy bien la próxima información amigos y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude nos vemos hasta la próxima y no es un fraude y no es un fraude no es un fraude